Hola, ¿qué tal? Esto es Sale el Sol en Día Nublado. Nuevamente la casa de moda francesa Louis Vuitton ha sido blanco de burlas en Internet. Esto por ofertar un jersey completamente cubierto por peluches a un costo de 8 mil dólares por prenda. La controvertida pieza que ha sido ampliamente comentada por usuarios en redes sociales cuenta con un total de 14 peluches que se adhieren con un ganchito. Trae un oso panda, un flamingo, trae un escorpión, un ratón, una rana y un molo que cuelga del hombro. Chalebs, la neta, la neta, este es un fusilón del popular saco del tío Gamboín. Gandallas. Saludos a Pacholini y Salchichitos. Una abuelita inglesa de 82 años de nombre Trina Lazarus se hartó de ver a su nieto siempre solo. La única forma de buscarle solución fue combatiendo el fuego con fuego. Le armó un perfil en la popular app para citas de Tinder para que saliera de su soltería. De acuerdo con la señora Lazarus, residente de Brentwood, allá en Inglaterra, puso manos a la obra para ofertar a su nieto Scott Lefebvre, de 28 años, quien desde hace dos años no tiene pareja. Lo irónico del asunto es que la app lo describe como un hombre desordenado y sin conocimiento en la cocina, algo que, de acuerdo con muchas estadísticas, les gusta a las mujeres. Sí, a nuestro querido compañero y amigo Carlos Arenas le gusta esto. A ver si alguna abuelita por ahí le hace un perfil en Tinder. Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock o La Roca, parece estar dispuesto a incursionar en la política. En una entrevista para el diario USA Today, el ex luchador de 48 años ha dicho que consideraría una carrera presidencial en el futuro si la gente así lo desea. No, Magic. Qué pena para los estadounidenses. No es como si aquí se lanzara para diputado, no sé, Alfredo Adame o Blue Demon, o si quisiera ser presidente de Cuauhtémoc Blanco. Están amolados. Bueno, pues en fin, esto fue todo por hoy. Esto fue Sale el Sol en Día Nubla.